La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Y la vida sigue. Se hablaba de la elección más importante de la historia. No sé si la fue o no, pero aquí estamos. Igual o un poco peor que la semana pasada. Ejercimos el derecho al voto, hubo mayor participación que en las PASO. Los resultados sorprendieron al mundo porque nada se termina de abonar y se termina de explicar cómo sacó más votos el candidato que está al comando de una economía como la que tenemos. Los argentinos somos así de especiales. Aunque los porteños, la prensa y algunos intelectuales no lo entiendan del todo, hay una maquinaria en algunos lugares del país que funciona aceitadamente y se alimenta con un combustible conocido, el de los recursos fiscales. Del otro combustible, mejor no hablar, digo, del verdadero del que cargan los autos, ese está faltando y es un ingrediente nuevo para esta economía caótica porque vamos a tener que importar y se vienen barcos como en la época de De Vido, ¿se acuerdan? Faltan tres semanas para que todo se defina. Para muchos, entre dos opciones que no hubieran querido tener frente a sí. Pero así son las cosas y habrá que tomar decisión. Sé que una de ellas puede ser el faltazo, la anulación o el blanco, pero nunca me parecerá una buena decisión. No es comprometida con lo que se viene después. Así que será hora de reafirmar lo que ya se votó o en el caso de los dubitativos, elegir por la mejor opción del menú o por lo menos malo. Y para los que todavía siguen pensando en el cajón de Herminio, porque lo leí esta semana, algunos colegas que lo siguen mencionando, la verdad que debo decirles que atrasan un poco. Ya no hay más Herminio, ni cajones, ni tampoco frases como la de la campaña de Clinton en Estados Unidos. Es la economía, estúpido. En estos tiempos casi que no hay nada que haga cambiar la cabeza de votantes que no hacen ese tipo de análisis. Así que ese tipo de frases, ese reportar a hechos de la historia que definieron elecciones, parece que hoy no causan ningún efecto. La sociedad es otra, otra es su composición y por eso fallan tanto las encuestas y los análisis periodísticos. Es lo que hay y somos Argentina.